En la mañana de este lunes, dirigentes que componen la Dirección Regional Nordese de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, participaron del taller sobre manejos de conflictos coordinado por las redes de organizaciones sociales y comunitarias de participación ciudadana. El objetivo es preparar a cada uno de los agentes y oficiales para que esté preparado de manera psicológica cuando vaya a enfrentar un conflicto con un ciudadano, que no solamente se utilice la fuerza, sino que también se use el convencimiento y se utilice el buen desenvolvimiento para que el ciudadano pueda hacer lo que le pide la Policía Nacional. Y en eso se están entrenando para que estén preparados psicológicamente para ese trabajo. La licenciada Viesca de la Cruz, facilitadora del taller, ofreció los detalles de los tópicos a tratar y resaltó además la importancia de iniciativas de esta índole para aminorar la violencia. Sobre las diferentes formas que pueden existir para resolver situaciones quizás de la vida diaria sin tener que llegar a violencia, son otras maneras de resolver las situaciones pacíficamente mediante acuerdos que les resulten favorables a ambas partes. Las personas necesitan, no solamente aquí en el taller, este tipo de seres humanos, sino todo el mundo necesita entender que hay situaciones, que todas las situaciones en principio pueden resolverse hablando mediante el diálogo y la convivencia pacífica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.